Solo sé que hace dos años estamos a estas alturas, esta misma rueda de prensa, mismo día hace dos años a 12 puntos del Real Madrid, a 12. Y tuvimos que ir a Bernabéu a ganar 2-6 para ser campeones, que si no hubiéramos ganado ahí, el Madrid nos hubiera ganado la Liga. Con un entrenador tan prestigioso como Mourinho, que ha ganado en todos lados, donde es tan y tan competitivo, el mes de enero no dejará de ganar absolutamente nada, lo va a intentar hasta el final. Mi experiencia me dice que en enero nadie es campeón, mi experiencia me dice que a la segunda vuelta uno no puede ser jamás campeón, pero no en esta liga, ni en la liga chipriota, ni en cualquiera que te puedas imaginar.